Buenos días, bienvenidos al primer foro de ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores de Chile. En este foro vamos a tener la posibilidad de conversar de un tema bien interesante, un tema bien contingente, que ha marcado la pauta de nuestro país en los últimos años, me refiero a la equidad de género, pero lo vamos a focalizar en el mundo de la publicidad, del avisaje. Vamos a tener la oportunidad de conversar con destacados y reconocidos profesionales que han desarrollado una vasta carrera en torno a este tema y que lo han trabajado desde distintas veredas, desde diferentes puntos de vista. En ANDA creemos definitivamente en una publicidad ética y en una autorregulación de la industria, en la capacidad que tengamos nosotros en la industria de las comunicaciones comerciales de hacer bien nuestro trabajo para que los mercados funcionen en forma eficiente y en forma regular. Y es en ese contexto entonces que nos hemos planteado esta mañana colocar y discutir un tema, el tema de los estereotipos de género en la publicidad. Hemos llamado a este foro, como les digo, porque aquí no necesariamente venimos a aprender una mejor práctica, venimos a instalar un tema, ¿no? Mujeres y comunicación, una mirada sin estereotipos. Bueno, qué duda cabe que la sociedad viene cambiando y seguirá cambiando. Hoy día los roles femeninos y masculinos más bien se traslapan, ¿no? Y por lo tanto tenemos que reconocer de alguna manera esos hechos. La publicidad a través de la historia, digamos, siempre ha tratado o ha representado lo que somos como sociedad. La búsqueda de insight que hagan, que otorguen valor a las marcas, ha sido y seguirá siendo un tema clave y un desafío muy grande para las empresas y para las marcas. Cómo conectar realmente con la sociedad. Y en ese sentido la publicidad, ¿no es cierto?, como este detector, de este lector de lo que ocurre en el entorno, tiene que hacerse cargo de los cambios, ¿no es cierto?, y tener muchísimo cuidado de no caer en modelos que no representan realmente lo que las sociedades están viviendo. Este es un tema no solamente de Chile, ¿no? En el mundo entero la defensa, ¿no es cierto?, en contra de la violencia contra la mujer y cualquier tipo de discriminación, es un tema que se ha instalado a nivel global. Igual, los hombres y mujeres tenemos una corresponsabilidad parental. Eso significa que tanto hombres y mujeres tenemos la misma responsabilidad, hacernos cargo de las labores domésticas y ocupan la misma cantidad de horas para hacer esas labores domésticas, así como también hacernos cargo de nuestros hijos y de nuestros padres. Yo rescato en ese sentido publicidades como la de Unimark. Es fascinante ver a hombres con mochilas, mamaderas, pañales. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Eso muestra que hombres y mujeres podemos hacernos cargo de una misma tarea. Tenemos factores culturales que son importantes y que lo construimos todos. Un 55% de los chilenos cree que un niño en edad preescolar sufrirá si su madre trabaja. ¿Cómo va a sufrir un niño que vea a una mujer activa? Esa sensación de abandono no es tal. Si nosotros tenemos la capacidad de darle a ese niño un ambiente contenedor, no tiene por qué sufrir un espacio de abandono. No tiene por qué sufrir si su madre llega a las 6 de la tarde. Si su madre a las 6 de la tarde tiene una dedicación exclusiva para su hijo. Una dedicación que además tiene que ser compartida por el padre. Tal como decía Fernando, tal como decía la subsecretaria, nosotros evidentemente tenemos responsabilidad. La publicidad es una expresión cultural. La publicidad es parte de la cultura. Pero como muy bien decía Fernando el año pasado, me tocó oír a un gran gurú que decía la publicidad no va a poder seguir maquillando marcas malas. Porque ya no se trata de maquillaje. Ya se trata de propuesta de valor. Entonces no partir desde la culpa, sino que partir desde la conciencia. Y eso es lo más lindo de este evento, que es el punto de partida de una nueva conciencia respecto al mundo maravilloso y el desafío maravilloso que estamos viviendo. Y creo que el mundo también está avanzando. El año pasado tuve la suerte de ir a Cannes, donde la verdad es que el carrete es espectacular. Pero las charlas también son espectaculares. Y una de las mejores charlas que hubo, créanme que en Cannes hay cada año 160 charlas. De grandes maestros de las comunicaciones, del marketing, del arte, de la actuación, etc. Y una de las más famosas fue Las hijas de la evolución. En que simplemente invitaron a cuatro heroínas del mundo del marketing y de la comunicación y del arte. Y las entrevistadoras fueron Las hijas. No se trata de que de aquí al 2030 tengamos 50% de mujer en altos cargos a la fuerza porque tenemos que cumplir con eso. Se trata de meter esta temática en la educación. Y de educar desde la infancia que una niña puede ser lo que ella quiera y eso no depende de cómo se ve. Y ese rol y eso está absolutamente intervenido, obviamente, por la publicidad, el marketing, las redes y la comunicación de masa. Una de cada dos niñas en Chile siente presión por ser bonita. Si ustedes piensan el fenómeno cognitivo de sentir presión, cuando uno siente presión por algo, su foco cognitivo apunta solamente a lo que siente presión. Estamos hablando de que el 50% de las niñas encuestadas, su foco es tener menos celulitis, bajar de peso, ser más guapa, parecerse a la de la portada de la revista. Porque no tenemos portada de la revista de mujeres reales y bacanes. Tenemos portada de la revista de mujeres que bajan 25 kilos después de su guagua. Entonces, ¿cómo podemos pensar que efectivamente de aquí al 2030, como muchas empresas de la minería a las que me ha tocado ir a hacer charlas de equidad, vamos a tener un 50% de participación femenina o por lo menos un 30% de participación femenina, si la presión de nuestras niñas está puesta en cómo tener menos celulitis? ¿Qué pasaría si la presión de nuestras niñas estuviese puesta en cómo cambiar el mundo, en cómo ser bacana, en cómo encontrar referente? ¿Qué pasaría si nos educaran desde la infancia a mostrarnos todas las mujeres que están cambiando el mundo? Y todos los días nos contaran de una, en vez de estar contándonos cualquier otra cosa que probablemente no tuvo absolutamente ningún impacto en nosotras. Esta cifra la levantamos en la rebelión. El 40% de las niñas entre 14 y 25 años pasa más de 4 días a la semana sintiendo temor a aumentar de peso. Mil millones de personas al día ocupan un producto Unilever. Al día. O sea, un tercio del mundo ocupa un producto Unilever. Al día. Y invertimos 9 mil millones de dólares al año. Yo tengo que decir, soy parte responsable de los estereotipos que están hoy en día en la sociedad. No puedo decir que no soy responsable. No quiero entrar en la parte culposa. Pero somos responsables. No completamente responsables. Pero yo me tengo que parar acá al frente de ustedes y decirles, lo que yo he estado haciendo de alguna forma va moldeando la cultura y los estereotipos. Lo bueno es que tengo la herramienta y muchas herramientas para cambiar eso también. Gracias. Gracias. Gracias.